Que por ahí nos han solicitado en esta noche Ahora que me encuentro lejos De la tierra en que nací Caballo Ay de mis padres queridos Cuando sufrido por mí Pobrecita de mi madre Cuando se encontró su medio Con lágrimas en sus ojos Sus bendiciones perdieron Ya no eres, madrecita Yo sé que me hago sufrir Déjame arribar mi suerte Voy buscando un porvenir Y me dejaste vestido y alborotado de mi cara Para mi amigo el conocido caballo De Rancho Progreso Oye, ven Saqué el vestido y corriendo Y a buscarte Con emoción de la sorpresa que iba a darte Sentí morirme cuando ya no te encontraré Me iré conmigo Me iré conmigo Pues mientras yo luchaba para darte todo Borlando dedos hacia las cosas a tu modo Haciendo al lado lo que un día te ofrecí ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si me recuerdo cuando tú ya estás en otro brazo Y a ver que toda mi aventura fue muy fracaso Sentí morirme cuando el vestido Y iré Y iré conmigo ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alambrado Que por no me hago su valor más héroe Internacionales Podemos y no alcanzó Se me acabó la fuerza de la izquierda Voy a llegar del mundo a ti solita Como un caballo blanco que esconde la reina A ti también te encuentro y te me vas ahorita Y cuando a mí te aprendas el amor bonito Lo tenías contigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin querer siquiera Ven a amar tu llanto Y al de querer mirarte en mis ojos claros De que hiciste tanto, de que hiciste tanto Y de que eres tanto Caballo, internacionales Colegios, automotorina, automotorina Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, jugándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Y siento que quieres volver conmigo y yo Y lo que no me llegues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me llegues la vida Ya no me llegues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me llegues la vida Porque a mí se me olvida Porque a mí se me olvida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Interracionales Interracionales Con la misma fuerza Y llegó el Coyote Cojo ¡Ja, ja, ja! ¡Lancho, progreso! ¡Haremos domingo de resurrección! Están por la frontera en nación De ser niño aprendió a trabajar Como a un doyante bebido A la ojo a tu nivel Y conocer muchas formas de pasar Luchaje en Estados Unidos El día de hoy A ellos pasaron Y su famagorio Por Sudamérica, Centro Y México también A él le llamaron El coño de Pedro Deja por que mi nación Piso atarrándolo Como coño de meloce se corrió Gracias a Dios Un niño poco alcanzado Pero una vaga Su pierna atravesó Coyote Cojo Así le dicen a él Por su caminar Coyote Cojo Así le dicen ahora Con certifico a entrar Internacionales Conejo La Cipo Fuerza Fuerza Eso Saludos a mis amigos De las tortas mexicanas Por ahí mis amigos De las tortas Donde nos devoramos Unas el ratito Riquísimas Bueno Vamos a seguir compartiendo Con todos ustedes Esta hermosa noche Internacionales Conejo La guitarra es como la mujer Si no la toca no se llena Si a la guitarra le toca las cuerdas Y a la mujer pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la toca no se llena Si a la guitarra le toca las cuerdas Y a la mujer pues tócale las piernas A la guitarra tócale Tócale las cuerdas Tócale las piernas A la guitarra tócale las cuerdas Tócale las piernas Tócale las cuerdas Tócale las cuerdas Tócale las cuerdas Tócale las cuerdas Otra nargarita Si, 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 si Claro que si Producción de estufres Aloma, cantante, templo Y amónica de valor La guitarra tiene figura Y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura Y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas A la guitarra tócale Tócale las cuerdas Tócale las cuerdas A María Elena lluvígame, me aproponé todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba, porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena 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 María María, María Elena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mi brazo, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, ella deseaba darte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donos y yo saci en pelar María, María, María Elena María María, linda marela A María Elena yo vine a ver La pago en el reto de mi querer Desde que quiero ser tu marido Orbitadora o linda mujer Ella me dijo yo sentaré Ya te soñaba mi corazón Y con la noche ella te esperaba Que ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he regalado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Besar con ella es mi ilusión María María, María Elena María María, linda marela María María, María Elena María María, linda marela María María, María Elena María María, linda marela Internacionales Con la misma fuerza Vamos caballo Caballo de Blanche, me regreso De Anortirroyo 15 Bueno, siga disfrutando, siga bailando Esta noche es sabrosa Denle un besito a su novia, a su esposa Eso, besito rico, sabroso Oblaciendo Interracionales Corvos El cantante Pemblor Pemblor Para los días con la tradición Sácalo de Anortirroyo 15 Sácalo de un sueño Con la tradición Pemblor 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 Cuanto sientas que no hay sentimiento, que a la leña le hace falta fuego, que una duda te provoque el mesío, que en la luna tiene un nuevo dueño. No hagas caso, quítate de medio, que hazla loca, sácala del sueño, que es la duda, sirva de perfección, pone ritmo y movimiento al cuerpo. No se acaba el amor, que ahora siento por dentro, no se acaba el amor, que lo juro no viento, no se acaba el amor, solo cambia de tiempo, no se acaba el amor, solo cambia de color. En son de los maldísimos días, en la guerra, y en este el ser, en 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 el ser. Cuando no se acaba el amor, que ahora se acaba el amor, que no se acaba el amor, que lo puede sentir, y no vive el muerte, pensamiento inerte, que te metes el vivir, de nosotros los demás, no conoce la muerte. Internacionales, con mudo, on vía, on vía. Música Música Para todos el muñeco de Los Ángeles Para Bailo Pópez y el caballo Rojas Para los rancheros Juventud Dejas Vamaya, 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 vamaya Vamaya Cada quien sabe lo que tiene, cada quien cuida lo que tiene Cada quien sabe lo que tiene, cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuida lo que tiene, y todo el mundo cuida su cosita La gente de San Antonio, cuida tu cosita Y los amigos de China, cuida tu cosita Y la gente de Cajor, cuida tu cosita Y la gente de Zacapa, cuida tu cosita Y la gente de Coma, cuida tu cosita Y la gente de Fiki Mola, cuida tu cosita Y los que están bailando, cuida tu cosita Cada quien sabe lo que tiene, cada quien cuida lo que tiene Cada quien sabe lo que tiene, cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuida lo que tiene, y todo el mundo cuida su cosita La gente de Guatemala, cuida tu cosita La gente de Cobón, cuida tu cosita La gente de El Pente, cuida tu cosita La gente de Chiqui Mola, cuida tu cosita Y los amigos de Pinta, cuida tu cosita Y los amigos de Reu, cuida tu cosita Y los amigos de Chaco, cuida tu cosita Y los amigos de Tinta, cuida tu cosita Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar. Bienvenidos y bienvenidas, interracionales, colegas, los caminos por fuera. Música Que miras atrás, escucha, deja de soñar, y cuanto antes, trata de olvidar. Música 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 Bueno, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a manos arriba, arriba en la mano los solteros, donde están los solteros, eso que bonito, con placer compartir con todos ustedes, mano con esto, el sabor de los conejos, internacionales, colegas. Música 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 Una bandana de palomas, allá en la playa bajo el sol, bailaban libres y una de ellas, lleva el mensaje del amor. Música 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 De la chica de la escuela estoy enamorado Ella me tiene loco y desesperado De la chica de la escuela estoy enamorado Ella me tiene loco y desesperado No sé lo que pasa cuando voy al pizarro Me lleva la mano, se lo limpia la energía Esa managomosa que lo supo el profesor Y me llenaré, se lo digo abierto Pero no me sucedió, sin secreto me contó Y hace años a él también le sucedió De la chica de la escuela estoy enamorado Ella me tiene loco, loco y desesperado De la chica de la escuela estoy enamorado Ella me tiene loco, loco y desesperado De la chica de la escuela estoy enamorado Ella me tiene loco y desesperado Y de la chica de la escuela estoy enamorado Y de la chica de la escuela estoy enamorado Y de la chica de la escuela estoy enamorado Los que quieren bailar hasta las 3 de la mañana Complaciendo a los amigos de Zamba Saludos 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 Porque el amor cuando existe no nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que como no vale nada Que de monedas te has quedado sin valor Pensó fuerte el aire Si un día regresas con vos a provocarme Y el día consejo se te olvidó en la intención Porque el amor cuando existe no nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Que de monedas te has quedado sin valor No llores compadre No llores porque se va Sino porque no se ha ido Internacionales No llores compadre No llores compadre No llores compadre Para Santos Pumay y para el taxista Pumayo Y su pando Saludos Vamos a seguir complaciendo A todo el mundo esta noche bienvenidos Internacionales Son dos El hotel lleva en esta dirección El hotel lleva en esta dirección Pero vamos de prisa Que me anda con su miedo Lo vacío Con amara tan chica Hasta ella tanto meter Deje vida a tu lado Pero noche a tu noche Estoy aventurado De tan bien de duro Con compañeros tan chiquitas De darle la sorpresa Viera que linda chica Amigo no me obligue a ir de prisa Que te vayas de risas Y gracias a viejo Y hay más Hay demasiada risa Deje de hablar tu poco De la mujer que amo Es una muñequita De cabello rizado Yo también tengo novia Y estoy enamorado Se le gana a los compas Que se vuelve a otro lado Mi mariachi internacional Amigo de Palomora A la gente de Sarca Quiero decirte Y dice tratarte Como gente no te gusta Quieres vivir Como potranca de trocaras Puedes largarte La verdad ya no me asusta Valle Huesno Ya las encuentro Por montones Quiero decirte Aunque te llene de amargura Que este potrío Con algún lado se junta A mí los cuernos No me gustan ni pinturas No chiquitita Yo no sirvo para la lluvia Ya me di cuenta Que tú sabes de arriba Siempre lo siento Y me recono Eres tan brota Que nadie se arrepiente Pues si me largas Ahora mismo otro corral Algún día volveré Ver con tu corazón mi amor Y nunca volverás a salir Aún puedo ver entre el mar Y tu triste mirar Y esconde aquellas lágrimas Volveré Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Amor, amor, amor Un año no es un siglo Y yo Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Un año no es un siglo Y yo ¿Cuánto te quiero, mami? Volveré Para todas las mujeres prohibidas Están en un justo No se canta Y este no quiero Yo le canta Mónica de Balón Saluditos Por una mujer Por una mujer Casada Que dice Que debe morir Bendita No me hace nada Si ella me quiere seguir Porque la quise La quiero Y no la puedo olvidar Su marido Está diciendo Que a tu gestión Me ha de Guadal A mí no me está Del sueño Si me quieren Al cesar No la consoló Su dueña Yo la vengo a controlar La suerte a los dos Los dos Piensa solo en mi querer Tu marido y al sombra No vas a ser Mi mujer ¡Ándale, blanca! ¡Ándale, blanca! Me da suena Y lástima De verte Libre Te obligándome Que hoy Vuelva contigo Es un himno Que ni vergüenza Tiene Y aunque tú Ni siquiera Te irás Mucho menos Pedirte Que regreses Yo me vuelvo a hacer decir que yo me quiero Mentirosa, siempre miente en dientes, siempre Que me cuentes a mí que es de tu historia Si me gusta el cual que te conviene Lo que digas, pero sé ya de memoria Y ahora vete, ya no, ya no vete Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cuentes a mí que aunque me cuentes a mí que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cuentes a mí que aunque me cuentes a mí que te tengo que olvidar Eso, bueno, seguimos complaciendo A todos mis buenos amigos acá esta noche Un placer enorme compartir con todos ustedes Vamos con esto, con el sabor de los conejos Bueno, esperamos que se la pasen de lo mejor Mis amigos de la cumbre de Olintepeque, saludos Internacionales, con el famoso caballero Me dices que ya ha llegado el fin y la Y has dejado el fin y la Y has dejado el fin y la Y has dejado el fin y la Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo logro despertar Te llevas mi vida Amor si te llevas la ilusión Amor si te llevas mi corazón Si me duele esa vez Que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer No te supe hacer feliz, pensando que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí, y ahora si te vas te llevo a la ilusión La ilusión que solo contigo, logro despertar Te llevas mi vida, amor si te vas, no te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón, tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevo a la ilusión, la ilusión que solo contigo, logro despertar Te llevas mi vida, amor si te vas Te llevas mi vida, amor si te vas Internacionales, cogemos la misma fuerza Bueno, sigue la fiesta, la música, con placer Bueno, vamos con eso entonces, hay que ser apacios de los mejores Mis amigos de acá, de este pintoresco lugar Vamos a complacer, por supuesto Vamos con el diario corazón, amigos que vienen de Santa ¡Ajá! ¡Qué meas! ¡Qué meas! ¡Qué meas! ¡Y llegó la cumbia! ¡Oh! ¡Tres, cuatro! ¡Internacionales, cogemos! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve sin ciro Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muevelo, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muevelo, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Ven mami que te quiero ver, te quiero tocar Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo pongan los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que nos gozamos los humanos Ese botecito que Dios te dio Es para que se nos forman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que nos dejemos eso Muéveme lo que muévelo, muéveme lo Muévename ese botecito Muévename ese botecito Ese botecito, ese botecito ¡Bailamos lindas! ¡Ay sí! ¡Es bueno! Y ese montecito, ese montecito, ese montecito si no se mueve su sila Y ese montecito, ese montecito, ese montecito de carabuzo de vida Muy bien esta ese botecito Muy bien esta ese botecito Este botecito, este botecito Ven mamacita Este botecito que dio sedio Para que se lo toman los gusanos Ese botecito que dio sedio Y para que no gozemos los humanos Ese botecito que dio sedio Y para que se lo toman los gusanos Ese botecito que dio sedio Y para que no gozemos los humanos ¡Fuevelo de muero que muero en el mundo! ¡Fuevelo de muero que muero en el mundo! Muy bien esta ese botecito Este botecito, este botecito ¡Fuevelo de muero en el mundo! 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 Tiene el sabor Internacionales Golemos la misma fuerza Saludos a los incansables Y que eso Bueno, sea un placer con estos temas Las canciones que nos han pedido Los amigos de la directiva Gracias por esa invitación Internacionales Golemos Y los incansables Que el cruce Saludos a mi amigo Cristóbal Una linda, una linda morenita Con sus ojos negros Y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero Con el alma de su cuerpo Tan bonito Que me hace perder la calma No, hermanita Eres la más hermosa Flor Morena Flor Morena Bonita que la goza Flor Morena Muy pronto vas a beber Flor Morena Me tienes que querer A la buena o la mala Vas a querer Y a Junior Pusa Y a Junior Pusa Te lo dijo Pero dijo el cartier Primero te hagas Es la más hermosa Flor Morena Es la más hermosa Flor Morena Y seguimos Bueno, es decir, compartiendo esta noche con todos ustedes Conplaciendo con esta rola que para ir a la solicitar Para que amigo sea en casita Conplaciendo bendiciones, amigos de Sarcajá Interaccionales, orejos Y nos introducimos a la máquina del tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Arriba amigos todos Arriba en la mano y haciendo palmas Los amigos de Suspacos Al famoso gordito de Suspacos Arriba en la mano y haciendo palmas Música 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 Música